¡Hola, amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy ya salieron los dos trailercetas del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, Los Anillos del Coñete, temporada 2, y La Casa del Dragón, que ya salieron unos teasers, pero este es el trailer oficial. Así que, primero vamos a empezar con la serie ridícula, la serie que le gusta al subnormal de Sito Cinema, Los Anillos del Poder. Esta basura que defiende a capa y espada, supongo porque tendrá una colaboración con Amazon Prime. Así que vamos a ver, vamos a ver, Los Anillos del Poder, vamos a ver. Que fue una puta mierda de la cual ni me acuerdo, señores y señores. Un mal antiguo y poderoso ha regresado. Preparaos. Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente y el resto de su ser entra serpenteando. Creo que ha estado aquí. Creo que ha estado entre nosotros hablando de sitocinema. Toda alma de la Tierra Media corre peligro. Es Sauron. Bueno, lo predecible. Un trailer que está bien montado, pero luego la serie era un putísimo coñazo cada capítulo. Cada capítulo era peor que el anterior. O sea, era una cosa con muchas tramas que no tenían nada que ver. Menos mal que han quitado los Hobbits. Menos mal. Se ha visto, creo que, al Gandalfeste peruano, pero poca cosa más. Muy bonita, sí. Visualmente, ya la primera estaba bien, pero bueno, había partes que eran una Q13 mucho cuidado. Así que nada. Algo predecible, la verdad. Bueno, vamos a ver la calidad de HBO. Esto está bien, perfecto. Yo no quiero poner el video por de arte. No, 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 no quiero trabajar. El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino. Ahora me hallo en una situación insostenible. ¡Larga vida al rey Yegor! El enemigo usurpó mi trono. Vamos a Desembarco del Rey. Bien. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hemos de jugar con las piezas que tenemos. Seamos prudentes. ¡Al cuerno la dignidad! ¡Quiero venganza! La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa. Desconocía que tuvieran tantas ganas de morir. Talparemos cuando ordenéis. Nuestra única esperanza es un líder con fuerza para unir al reino. Dime, ¿me aceptas como tu reina y soberana? Esta guerra es un sinsentido. ¿No quieres que venzamos? No de este modo. Alison siente amor por el enemigo. Y eso es de necios. Al enemigo exterior se le combate con espadas. El interior es más artero. Hay más de una forma de librar una guerra. se acerca a la guerra y puede que nadie la gane. Pues este es totalmente lo contrario. Aunque cada uno con su estilo. Una es espectacular pero se ve que es algo muy bien contra el mal. y esto también hay que hacerlo bien. Cosa que lo hice en la primera temporada que aburría hasta las ovejas. Y esta se ve que hay hay planos como los dragones con ellos encima que son peruanos total pero ahí se ve el dinero de una y de otra. Pero bueno o sea igualmente aquí hay lore hay tramas políticas tramas de corrupción tramas de traición la guerra ¿sabes? Aquí sí hay chicha. En lo otro no hay chicha ni limonada. Es sauro en el malo. Ala venga hasta guerra. Aquí hay bandos aquí hay debate aquí hay cosas aquí hay personajes interesantes como Alicent como su hijo bueno este no es su hijo pero bueno el el tuerto ese o sea aquí hay personajes cogenudos la verdad obviamente están mejor en juego de tronos para mi entender pero aquí se ve un poco más de politiqueo entre entre que va a haber parece ser mejores batallas que en la primera temporada la primera temporada apenas hubo y las que hubo fueron una mierda esta esta sí que veo que hay un equilibrio por lo menos en el trailer así que bueno esta vez sí que no Amazon no no se ha arriesgado bueno en realidad en realidad Amazon ha puesto su serie a la misma vez que que en 2022 a finales de agosto pero creo que esperaron a saber la fecha de la casa de dragón que se adelantó al 17 de junio que era básicamente más o menos las fechas donde siempre se estrena el juego de tronos en junio en junio julio pero siempre bueno casi siempre junio así que esta vez no hay enfrentamiento aunque yo haré un vídeo comparativo porque me fue bien con ese vídeo y creo que va a seguir ganando la casa de dragón quién sabe quién sabe pero bueno de momento en los trailers a mí me gusta más este aunque el otro sea más espectacular y más blockbuster pero claro también los anillos de poder en el año 2022 tuvo un trailer bastante bueno también muy espectacular y luego la serie es una mierda así que ya veremos pues nada amigos que disfrutéis de la fantasía que yo me voy a hacer un pajote un saludo un saludo